bien chicos bienvenidos a otro vídeo de cripto esta vez vamos a revisar un activo financiero llamado MUP este es un derivado del precio de bitcoin únicamente la plataforma FTX es la única que actualmente está por lo menos que yo tenga entendido me corrigen si no es así es la única que permite y da soporte a este derivado financiero de bitcoin que es bastante interesante antes de explicar cómo funciona normalmente una compra dentro de bitcoin para tener las bases de entender cómo se mueve este derivado financiero al cual le podemos sacar muchísimo provecho bien tenemos aquí en este dibujo que simula un gráfico que tenemos aquí tenemos un impulso que hizo nuestro supuesto movimiento dentro de bitcoin después tenemos un retroceso que nos hace el precio y después volvemos a tener un impulso llegando el precio de bitcoin a estas líneas que tenemos aquí al nivel de precio de los 40 mil dólares bien entonces mi análisis me dice que bitcoin después de llevar haber llegado a estos 40 mil dólares lo más probable es que vaya a la zona de los 50 mil dólares por lo tanto vaya a ser un desplazamiento de 10 mil dólares si yo quisiera obtener esos 10 mil dólares que hizo como recorrido bitcoin yo necesitaría comprar al precio de 40 mil un bitcoin entero que justamente me costaría 40 mil dólares y ya cuando bitcoin haga el movimiento de su vida a los 50 mil yo llevarme una ganancia de 10 mil dólares hasta aquí no hay ningún problema pero qué tal si hubiese un activo que me permitiera beneficiarme de esa misma subida de 10 mil dólares sin yo la necesidad de comprar un bitcoin entero bien para eso esto ftx nos comparte estos derivados financieros que les puso el nombre de mov o movimiento ahora vamos a bajar en el ejemplo del derivado financiero y vamos a ver tenemos que mov copia completamente el precio de bitcoin por lo tanto aquí tenemos un pequeño impulso un pequeño retroceso y otro pequeño impulso podemos ver que cuando bitcoin llegue a los 40 mil dólares está en esa misma zona si bitcoin hace el movimiento que nosotros teníamos anticipado un movimiento a los 50 mil dólares mov se va a mover 10 mil dólares la misma cantidad de recorrido que haga bitcoin lo va a hacer mov pero cuál es lo bueno de esto bueno que al final mov me va a costar aproximadamente 300 dólares y si bitcoin cumple mi pronóstico de que a partir de los 50 mil dólares este va a subir 10 mil dólares más hasta llegar a los 50 mil dólares bueno pues este derivado que únicamente costaba 300 dólares se va a revalorizar a 10 mil 300 dólares como pueden ver la misma subida que hizo bitcoin por lo tanto únicamente tú ya no vas a sacar 40 mil dólares por lo tanto únicamente tú ya no vas a tener que sacar 40 mil dólares de tu bolsa únicamente vas a sacar 300 dólares de tu bolsa y si bitcoin sube 10 mil dólares esos 300 dólares se van a revalorizar hasta 10 mil 300 dólares así de fácil es como funcionan este derivado financiero llamado move por lo tanto ustedes ya podrán prever que el gráfico que tienen estos derivados llamados move es bastante grande tiene movimientos bastante fuertes porque si bitcoin llega a caer de 50 mil de nuevo a 40 mil este activo se va a caer 10 mil dólares y volverá a volverá a quedar de nuevo a los 300 dólares lo entendemos como podemos ver podemos sacar grandísimas rentabilidades con este derivado financiero pero hay todavía un poquito más al ser un derivado financiero podemos hacer uso del apalancamiento como pueden ver aquí en la parte de abajo del gráfico pueden ver que aquí yo tengo el apalancamiento de la cuenta y yo puedo apalancarme hasta 20 x lo que quiere decir que si yo abro una posición de 300 dólares y esos 300 dólares suponiendo que yo tenga el apalancamiento que ustedes ven aquí este mismo apalancamiento de 10 bueno divido entre 10 y yo únicamente voy a sacar de mi bolsa 30 dólares ok los otros 270 dólares para completar estos 300 dólares los va a colocar el broker eso es espectacular y además el activo se revaloriza lo mismo que se mueve bitcoin una completa locura también vean recuerden tienen un apalancamiento hasta de 20 x continuando con el apalancamiento para que quede claro ftx no maneja un apalancamiento de tipo aislado únicamente maneja un apalancamiento de tipo cruzado si no sabes exactamente la diferencia de estos apalancamientos te voy a dejar una tarjeta para que puedas ver el vídeo donde explico cuál es la diferencia y cómo funciona cada tipo de margen tanto el aislado como el margen cruzado ok recuerden una vez más ftx únicamente maneja margen cruzado por lo tanto el precio de liquidación que tú vas a tener lo que es lo mismo que si este activo cae un montón ok tu pérdida máxima o al final si tu precio de liquidación va a ser decidido por el capital que tengas en tu cuenta y no por el dinero que tú metiste en la operación en este caso 30 dólares bien ahora vamos a revisar la cantidad y esos gráficos que nos dan este tipo de derivados llamados en la parte de arriba de la plataforma ftx tenemos aquí esta barra donde tenemos a la vista los activos más importantes que nos coloca ftx podemos ver que tenemos ftt tenemos crm tenemos ethereum y tenemos que nos muestra un acceso rápido a los futuros a el contado para poder tradear ethereum con el dólar brasileño con el euro con dólares o con usdts o del otro lado si queremos usar alguno de los tokens apalancados que también ya tengo un vídeo dentro del canal si tú quieres saber cómo funcionan estos tokens apalancados pero si yo me coloco sobre bitcoin me voy a dar cuenta que aquí ya me da más derivados y estos derivados como puedes ver tienen el nombre de move bien vamos a ver qué significan estas letras que tenemos tenemos betc que hace referencia a bitcoin es el ticker symbol de bitcoin tenemos move que nos hace referencia al tipo de derivado que estamos manejando en este caso ya sabemos que cuando seleccionemos move es un derivado que se va a mover igual que bitcoin y del otro lado tenemos una fecha el lado lo que tenemos al final de cada línea son fechas de expiración quiere decir que cuando lleguemos en este caso al 04 del 07 el primero que tenemos es el mes por lo tanto es abril 7 el 7 de abril es cuando este movimiento quedará completamente expirado y se me cerrará la posición con la pérdida o la ganancia que tenga ok si nos bajamos vamos a ver que tenemos después de move una W y una K eso quiere decir semana weekly en inglés y al lado tenemos los mismos datos tenemos el mes y tenemos el día de la fecha de expiración recuerden al final de ese día que nosotros nos marca aquí es cuando se va a cerrar en automático nuestra posición tenemos hasta ese día para cerrar nuestra posición o el sistema lo hará de forma automática como podemos ver seguimos teniendo 04 lo que quiere decir que le pertenecen a abril todos estos derivados que tenemos aquí y del lado derecho tenemos una pestaña totalmente diferente a la izquierda que tenemos ya año y tenemos una Q Q viene del inglés quarter que significa trimestre entonces podemos ver que tenemos para un derivado move para el segundo trimestre de el año 2022 esta hace referencia para el cuarto trimestre del año 2022 y este para el tercer trimestre del año 2022 igual este cuando finalizan exactamente en qué día hasta el último mes de los respectivos trimestres ok entonces vamos a seleccionar este que ya nos encontramos dentro de él como pueden ver estoy dentro de BTC Move Weekly 029 este es uno de los activos que perdón uno de los activos que vencen a finales de este mes de abril si bajo podemos ver aquí en la parte baja que ya tenemos un poquito de gráfico este activo que tenemos aquí únicamente dura un mes por lo tanto tenemos un mes para nosotros tratar de aprovecharlo como pueden ver el coste que tiene aquí si no se alcanza a ver es de 2733 dólares por lo tanto si Bitcoin actualmente que se encuentre de nuevo en su posición se encuentra a 40 mil dólares por cada Bitcoin y yo creo que puede subir a 50 mil únicamente yo tendría que sacar de mi bolsillo 2732 dólares para esperar ese movimiento brutal de 10 mil dólares que este activo me va a dar al alza para yo beneficiarme y al final este activo quedaría si Bitcoin llegara a ser ese movimiento de 10 mil dólares al alza o de 5 mil dólares o de 3 mil dólares no importa al final sería de 12 mil 728 dólares lo que me daría de perdón al precio al que se revalorizaría este activo que estamos viendo en pantalla y yo únicamente tuve que sacar de mi bolsillo 2738 pero recuerden tenemos el apalancamiento ok entonces si tienes un apalancamiento por 10 y quisieras comprar este activo que vale 2728 dólares con un apalancamiento por 10 únicamente tendrías que poner de tu bolsillo 272 dólares y el resto de dinero lo pondría el broker como podemos ver no solo tenemos un activo que se mueve como Bitcoin sino aparte nos podemos apalancar para usar menos dinero para tener todavía una rentabilidad brutal bien los activos que nosotros veamos mientras más lejana sea su fecha de expiración más caros van a ser este que vence en un mes tiene un coste de 2728 dólares no es necesario que yo compre uno entero puedo comprar lo que me alcance con 50 dólares lo que me alcance con 10 dólares lo que me alcance con 20 dólares voy a seleccionar uno que vence justamente el día de hoy y como pueden ver esperamos que cargue rápido este activo no tiene nada de información apenas tenemos dos velas como pueden ver únicamente este está hecho para agarrar si tú prevés un movimiento de 5 mil dólares a lo largo del día para Bitcoin tú puedes venirte a estos a estos derivados que tenemos aquí que vencen en un día o en dos días y como puedes ver el coste de uno de ellos es de 312 dólares y si te apalancas tú únicamente pagarías aproximadamente 30 dólares para agarrar un posible movimiento dentro de Bitcoin ok esto lo puedes hacer inclusive para tratar de agarrar operaciones intradía para agarrar operaciones de scalping algo bastante interesante como podemos ver este activo vence justamente el día de hoy por eso vale 302 dólares pero imita igualmente el movimiento de Bitcoin si nos vamos a los más lejanos que tenemos aquí este que vence prácticamente al final de este año en el cuarto trimestre del año 2022 podemos ver que tenemos un poquito de más información pero este activo vale 12,917 dólares como podemos ver a diferencia de lo que nosotros tendríamos que pagar por Bitcoin por cada Bitcoin que vale 40,000 dólares por lo menos en nuestro ejemplo hipotético aquí yo únicamente tendría que pagar 12,917 dólares para simular el movimiento de un Bitcoin esto es la verdad algo bastante interesante y nada chicos esto es justamente así de sencillo como funcionan estos contratos MOVE si quieres tener un poco más de información técnica como puedes ver debajo de la información de el activo que estoy trabajando donde tengo el cursor encima del gráfico puedes ver que nos dice que el valor aquí nos da una ligera descripción dice BTC MOVE 2022 Q4 se ajusta al valor absoluto del cambio en el precio de Bitcoin entre y nos da las fechas de las que se abrió este derivado financiero en el que lo abre FTX al público y cuando se va a cerrar en automático ok aparte al lado nos deja un link que dice aprende más y ahí pueden darle a ese enlace para ver todo lo técnico que tienen estos derivados al final funcionan así como se los acabo de comentar y nada espero que este video les haya servido si tienen algún otro activo dentro de cualquier otra plataforma que les gustaría que se los explicara háganmelo saber FTX también maneja si nos vamos aquí a mercados maneja las opciones hay un un curso completo que se está subiendo al canal para que ustedes entiendan las opciones ya que las opciones vienen justamente de la bolsa de valores de Estados Unidos y bueno funcionan exactamente igual con algunas variaciones pero es exactamente lo mismo independientemente si ustedes quieren saber en general cómo funcionan las opciones les invito que se revisen ese curso que se está subiendo al canal por último les recuerdo que yo doy mentorías personales a cada alumno para compartirles mis estrategias que tengo en los diferentes mercados en trading en general el trading que yo hago la estrategia que utilizo tanto en la bolsa como en el mercado cripto y también un curso intensivo de las opciones financieras y por último se abrirá en el futuro unas mentorías para que puedan revisar ustedes los balances financieros y entender los reportes financieros que dan las empresas y poder seleccionar las mejores empresas para su portafolio dentro de la bolsa de valores y nada chicos espero que este video les haya servido un saludo un saludo y nada y nada y nada y nada